Música 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 Que onda gente? Como estan? Bienvenidos a un nuevo episodio De puta De las fases No te preocupes Probablemente habría hecho lo mismo De donde eres? De lejos Hartford Vamos a tener cuidado con ese men Bueno recapitulando un poco Estábamos Estábamos con Bechica Maldito mono estúpido Perdón, mal chiste Bueno pues Estábamos con los ñatos y ha aparecido Un cabrón aquí que nos está ayudando Otra mano que necesitábamos Aquí hay una nota Cocteles Molotón mejorados Leer Perfecto leer Manual de cocteles Molotón Volumen 1 Radio mejora de los bonzos incendiarias De su fabricación en cualquier artefacto incendiario Es muy importante cuidar la fabricación Para realizar una detonación correcta Como ven también tengo mis nuevos audífonos Logitech 430 Están muy cabrones No estoy usando el micrófono de los audífonos Estoy usando el corbatero Como pueden ver Y estoy hablando Y estoy hablando más fuerte de lo habitual Porque no se escucha debido a que tengo los audífonos Entonces la percepción falla Y hablo más fuerte Lo cual es bueno porque dicen que hablo como el orto Seguimos investigando Y a ver que sigue Prefiero grabar en la tarde porque En la noche el foco No me deja No me da buena iluminación Entonces vamos No puedo correr Debemos ser cuidadosos Estamos al lado de una de sus usuarios de búsqueda Puta madre Con 4 personas estamos bien No estamos relacionados Somos como... Prometí a alguien cuidar de ella Puedo verlo Vamos Abrir con una daga Perfecto Se escucha muy cabrón Full efectazos Tiene 7.1 surround Escucha demasiado fuerte también Pero tiene también una tecla de volumen aquí No estamos bien no más Vamos a ver que hay aquí Ah no Aquí hay más cosas Perfecto Ah no Perfecto A ver aquí Un cuarto de un chavalín Encontré una de las historietas que leíste Bien Vale Leer Mostrar Savage Starlight The Face Interesante Pase profunda Es el cuarto de un chavalín, ¿no? Aquí puedo hacer cine Arbor No sé qué huevadas más Estoy hablando bien fuerte creo Estoy hablando bien fuerte Estoy hablando súper fuerte Mucho malo Bueno pues vamos No hay nada más por aquí Aquí no hay nada Ok Sigamos Gracias por esperar a mi amigo Nigas Mis amigos Nigas Aquí me dice que nos tenemos que agachar Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas Pero veájate chico Otra vez esa puta Ese puta auto Sí Ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre... Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Pues la regla Solo tomamos lo que necesitamos Perfecto Buena regla Vamos a seguir por aquí Hay unos juguetes de niño ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca Muy cerca Estos no se ven esos tipos en la oscuridad Un chiste... Nos emputen Vamos a seguir por aquí Puta madre ¿Has visto a alguien? Mierda ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda Parece que había alguien allá arriba Por supuesto Querían revisar el lugar una vez más Asegúrense de que así sea Yo revisaré esta área Revísala, no hay pedo Son tres Aquí va a venir uno Cuidado que me hayan visto los otros Ya me vio el otro Cabrón Hay uno ahí Rayos Listo No está Sin nada mal Allá arriba hay alguien Ah no Es el tipo que se acaba de subir Ok Puta cuidado Pero denme campo negros Puta madre Puta madre Puta madre Mira Puta Puta madre Perdido Sangre como estúpido Y ahora Por aquí Cuidado Cuidado Soy el único que tiene llave ¿Y de dónde sacaste eso? Pero estoy viendo si hay secretos men Tranquila hermano Seguro No 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 Te quedé poca salud No me queda tan poca Cuidado, aquí parece que va a venir alguien Bien diseñado el juego Me gusta, sus ambientes son buenísimos Puta madre Qué ganas de joder con los mensajes Carajo Ni modales Aquí hay algo Nota del juicio Leer Quiero verla primero cómo es Qué bonita, leer Tuvimos un juicio público porque Una banda de adolescentes de nuestro grupo Se cargó a la familia Que me rodeaba por la ciudad Estaba seguro de que los candidatos para romper el código En vez de estar considerado que habían Proporcionado suministros al grupo No podía crecer lo que oía Y encima de eso no fue todo Pero después ordenó que hiciéramos turnos Para cazar a otros supervivientes Que hubiera por la zona Para traer sus suministros al campamento Hubo un gran silencio Y entonces comenzamos a irnos Cuando dos miembros del grupo Comenzaron a gritar Protestando por la nueva ley Arguiendo que no tenían derecho a obligarnos Nosotros no habíamos luchado para esto No me atrevía a mover un dedo Pues dispararon nuestras narices Las oídos que demostraron un ápice de moralidad Joder ¿Qué está haciendo ruido? No mames Más respeto por favor Aquí estamos Sí Aquí estamos No puedo hacer Vamos a escuchar Bienvenidos a mi oficina Gracias ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos algo de comida Ten Parándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Hey amigo Relájate Estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? ¿Y qué? Mira esto Mira Está lleno de zombies La calle Oh no Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará Claro que va a funcionar Ciernegas Ciernegas ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos Que les apuestan A las luciérnagas Estos días Sí, tal vez hay una razón Para ello Entonces si no sabes Dónde están Lo arrastrarás Por todo el país Hasta encontrarlos ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo De mi hermano Y tú te ocupas De tu niña? Tranquilo También buscamos A las luciérnagas Sarcástico Mierda Tranquilo Ven Estamos aquí En estación de radio Militar Abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes De nuestro grupo Deberíamos encontrarnos Allí mañana Si tú y tu niña Quieren venir Saldremos esta noche Supongo que debemos Descansar Sí Para dar el golpe Final de la noche Wake up Motherfucker Wake up Dice que es hora De irnos Ahora nos moveremos Rápido Así que no importa Pégate en mí Como pegamento Como pegamento Entendido Bien 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 ¿Están listos? Sí En marcha Esto debe estar bien Heavy Creo que hay que prenderlo ¿Tentaste esto antes? Ah Sí Reconfortante Tranquilo Solo espero que se pase el camino Tranquilo Tranquilo Aquí no hay nada Solo espero que no venga ese grandote De las esporas Ese sí que me caga ¿Por dónde han ido? Está cerrado Está cerrado Pues bajemos Con calma Aquí estás No sé No sé Ya estoy oliendo Que va a haber algo Cagado aquí ¿Ves? Bien Intentemos matarlo silenciosamente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tanto de vida que hayas? Eliminamos Algunos infectados Pero en un brazo No estoy yo No estoy yo Puta Oigo monstruos Puta No tengo nada Carado ¿Vendrá? Si va a venir Puta Pero no vine Hasta donde ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listo Ahí viene otro No lo veo Son dos Casi cabeza, pendejo Puta mierda Mierda, me van a matar Puta mierda, cabrón Parece que ya no hay nadie Ah, no, vienen, vienen ¿Viene nada más? No viene más No viene nadie más ¿Y ahora? Ah, ahí hay gente Puta, pero por dónde vamos a pasar Dame campo, niga No se ve bien Está bien oscuro ¿Qué es lo que está sonando? Puta Ventilador de mierda Empezó a sonar Puta Puta Madre, ¿dónde estás? Puta No veo Está muy oscuro Está muy caliente O sea Está haciendo el calor bien cabrón Ay, no mames ¿Otra vez? Eso sí era Está bien Aquí No hay nadie, ¿no? Ok ¿No podemos ir por aquí? No No hay nadie Sí, lo escucho, pero no veo un carajo Puta madre, ¿dónde hay un chasqueador? ¿Qué? ¿Dónde? Puta, ahí está Puta, ahí está Cuidado Cuidado Por aquí, por aquí Vamos a curarnos Puta, ahí viene otro Por aquí Ay, mierda, acá se me ve Puta, me van a ver Puta madre, me ha hecho asustar Por aquí Puta madre, me ha hecho asustar Y ya está Cuidado 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Puta Puta, ¿cuál es cuál? Puta, ¿cuál? Puta madre Cuidado con eso Muchas balas No hay balas Puta, ¿cuál estás? ¿Vale? Puta, ¿cuál estás? Tocha ¡Vale! ¡Vale! No hay nadie Tampoco hay nadie Que nos proteja de los chasqueadores Que algo Vamos por aquí Oh tal Super sonido de la jugada ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ve!